La tercera edición de Hola Pueblo llega a la Altopalancia. Tras la participación de cinco municipios de la Altopalancia en la pasada edición de Hola Pueblo, el Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local de la Altopalancia continúa su colaboración con Alma Natura y acerca a la comarca la tercera edición de este proyecto nacional que facilita el contacto de personas que desean hacer realidad su idea de emprendimiento en el medio rural con pueblos en búsqueda de nuevos habitantes. Hola Pueblo tiene como objetivo detectar las áreas de oportunidad para el emprendimiento en el municipio y promocionarlo a través de la web www.holapueblo.com, todo ello dirigido a facilitar el establecimiento de personas emprendedoras en la localidad. Para poder formar parte de Hola Pueblo es necesario que el municipio cumpla los siguientes requisitos Población inferior a 2.000 habitantes dando prioridad a aquellos que cuenten con menos de 1.500 habitantes Existencia de oferta de viviendas privadas o municipal para venta o alquiler mínimo de dos viviendas disponibles Buena conexión a internet a una hora máximo de un núcleo de población de más de 3.000 habitantes Con servicio de atención médica y farmacia en el propio municipio o no más de 20 kilómetros de distancia Con centro educativo de primaria en el propio municipio o a no más de 20 kilómetros de distancia Los beneficios que obtendrán los municipios al participar en esta tercera edición de Hola Pueblo Una vez seleccionados serán Elaboración de una ficha técnica del municipio a través de un diagnóstico de necesidades para identificar las áreas de oportunidad Así como los recursos con los que cuenta Promoción del municipio a través de la web del proyecto, redes sociales y notas de prensa Posibilidad de recibir nuevas empresas gestionadas por los nuevos pobladores o personas interesadas en la búsqueda de empleo Tres monográficos específicos de forma especializada Participación en la selección de dos proyectos de reactivación y dinamización de un espacio público municipal Desde el Pacto Territorial por el Empleo y Desarrollo Local Alto Palancia Convocarán una reunión online previa con los municipios interesados y la entidad promotora Quien explicará personalmente el proyecto Los pasos a seguir en caso de ser seleccionados y todas las dudas que surjan al respecto Si vuestro ayuntamiento desea formar parte de la tercera edición de Hola Pueblo 2022-2023 Podéis enviar un correo electrónico a pactoempleo.es El plazo de inscripción para municipios permanecerá abierto hasta el 28 de marzo